¿Alguna intervención? 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 también es su aprobación para la cesión de esos terrenos, dado que el plan general de ordenación urbana no está recogido como un plan especial, con lo cual no podemos estropear, debería haber una cesión. Entonces estamos trabajando en ello, pero antes del día 31 de diciembre va a ser imposible que se apruebe el expediente de contratación, porque previamente tiene que estar eso listo. En todo caso, entendemos que con buen acuerdo, son los inconvenientes que nos ponen detenidos en este ministerio a la hora de utilización de los remanentes líquidos de tesorería, que es bastante complejo. Por favor, señor Piñones. Yo también le corrobo la felicitación en navideña a toda la corporación y a todos los vecinos y trabajadores y vecinas, para que no me llame la atención a la cabeza. No, no, por supuesto. De este consejo y nada, deseo una felicidad y un venturoso 2015 a todos los presentes y a todos los vecinos, vecinas y trabajadores de este ayuntamiento. Bueno, era un poco el sentido que iba a cerrar la intervención de este pleno y este pleno. No sé si algún portavoz quiere hacer algún... No lo digo yo, sino en nombre de todos, si quieren, si no hay ningún problema. Pero bueno, en todo caso, verificarnos por el trabajo hecho, primero a todos y cada uno de los concejales y concejalas que componen esta corporación, ha sido un año difícil y con muchos cambios, además, tenemos ahí a Ángela Ballina. Y bueno, hemos sufrido cambios, pero yo creo que hay que felicitarnos por el trabajo desarrollado en esta corporación a lo largo del ejercicio y espero que en el año 2015 podamos seguir trabajando por el municipio al que todos apreciamos y por el cual dedicamos este tiempo nuestro de nuestras vidas a nivel personal. Y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castillón les deseo lo mejor para el año 2015 y que por lo menos mejore el nivel de palo y que como ayuntamiento sigamos creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Y nada más, las felices fiestas y que nos sintamos a gustos estos días con la familia. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el pleno ya del mes de enero. ¿Nada? Bien, pues damos por concluido el pleno y ahora sí, si hay alguna palabra de las personas que están en el público que quieran hacernos alguna pregunta, este es el momento. ¿No? Pues nada, nos vemos.